¿Os habéis preguntado alguna vez dónde están almacenadas todas las series y películas de Netflix? ¿O dónde puede estar guardada tanta música de Spotify? La respuesta es en la nube. Habitualmente estas empresas emplean plataformas de servicios en la nube o cloud que permiten acceder de manera virtual a enormes infraestructuras informáticas. Ya no hace falta que inviertan en grandes cantidades de equipos para almacenar y gestionar sus datos. Por decirlo de una manera fácil lo que hacen es alquilar a plataformas como Amazon, Google o Microsoft los equipos cloud. De esta forma no tienen que preocuparse de tener instalaciones en sus propios centros. Esta deslocalización de infraestructuras que está ocurriendo en los últimos años hace que cada vez haya una mayor demanda laboral de personal especializado en arquitecturas y servicios cloud.